Y después pone el pie o quiere llegar Cáceres De acá abajo no pasó nada Con la pelota de Arguello la va sacando Pisa Magno La juega de primera hora para que la vayan devolviendo Arguello La pelea Triberio Arriba Baroni Le queda Fabro, señaló lo recupera Arguello Buena conexión para Magno y puede ser Chácer para Fabro, Fabro que la va limpiando para Ojeda Al piso, ahí va Arguello Una pelota, va reventándola Atrabando abajo Arguello Ricardone Ahí en ese sector no tiene quien salga jugando el equipo de Forever La pierde Ruana, allí estaba colaborando Arguello La pasaba Arguello, había falta sobre Arguello Tiro libre Dame la mira, dice Arguello que juega de primera para Vega Rebota En la marca de Morales Triberio Buena bocha para Arguello Arguello que la va jugando para Vega Se proyecta Vega Se metió, mete al centro y puede ser Está al centro, ahí está No necesito cuando no Con la pelota, ahora Arguello Arguello que la juega de primera para Vega Vega que la saca Va a ir, puede ser El empate de Forever Si la hacen bien Para mí va Arguello Remató Arguello Gol 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 La colgó La colgó De un ángulo Arguello Que tiro, que remate Arguello Ahí estaba el remate El empate de Forever A los 34 Arguello Fue un gol Fue un golajo Para el empate del negro Ahora sí querido relator Porque ya lo estaba por corregir No es un gol Es un golón Es un golazo Tres pasos Y al ángulo derecho Imposible Para el arquero José Aquino Imposible de llegar Usted decía Zarate Ahí está Una clase magistral A los Milton Zarate Se le pegó Lucas Arguello A Lucas Arguello Quedó sentido El hombre de Forever Que era Vega Está acá Se escuchó Lula tiene man Justamente Cáceres Recupera Pacino Traba bien Arguello Forever quiere presionar Este no puede Allí está sacando La pelota come Rebota de nuevo Pelea Arguello Se queda para Rubano Impia por encima de la barrera Va Lucas Arguello Apuntó Remató Le pegó Sacó Lo puño Gol Medina para el saque de manos La juega para Cáceres Cáceres que aguanta Ahí está Cáceres Llega para Arguello Arguello Ahora para Rubano Rubano por izquierda Para que vaya Arguello Insiste Arguello Aquí está Arguello Llega Arguello Remata la pelota Se va afuera Pasa hacia adentro Bien Torre Enviando la pelota Ahora para Lucas Arguello Engancha Arguello Ahí está Arguello Arguello Cae Le queda la pelota La caja capurro La va a buscar Miguel Escobar No puede Cuchillo Xemina Arguello Me va a hacer cesto Dentro No se le acerca A ningún compañero Arguello Labro para Rubano Rubano Arguello Se la pico Para Cáceres A la grama Borrella Se me dio Ante la marca de Batalía Ahí te tengo Por favor Que ya sale Con Gómez Arguello Lo busca Cáceres Ante la marca de Batalía Te apurro Le hicieron que el sanduchito La segunda jugada Porque cuando no puede salir Con claridad Es el pelotazo Buscándolo A Cáceres Que cuando no gana Esa segunda pelota Esa pelota que queda bollando Siempre Generalmente disputada Por los jugadores Del enemigo chaqueño Que en esta oportunidad Pudieron ganar Y poco Ante el Sportivo Arguello Rebota en Batalía Medina No se fue el balón Arguello No pudo el caño Atriverio Se va Arguello Con Magno 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 Palo Que celoso El árbitro Córdoba Celoso Se viene Arguello Tenemos 46 minutos Quedan Los últimos segundos Dentro del área Para Ruano Cortó Vivo También está Medina Va a ir Va Arguello Afuera Arguello Lechner Lechner Arguello Arguello Chaqueño Pega Gaitán Triberio Arguello Magno Rances Arguello Pega Arguello Lechner Para la Subida Rances Otra Vivo Arguello Lechner Torres Marguello Complicado Que le quede Algún contragolpe Esportivo Por tener Un jugador Menos Lea Recordemos La expulsión De De Sousa Una falta fuerte Le va a sacar A la cabeza Moreira No puede Capurro Que viene Arguello 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 Tiene que Arguello Se jugó La vida Como dice Lea Pero no se va El peligro Va Cae el otro Centro Al área De Vijande No devuelve El balón El Fair Play Arguello 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 Levanta El centro Arguello Acá Cozzellini Para El jugador Formigo Terminaba Recuperando Bien Arguello Camila Contame En la zona Baja Que me Puedes Decir Del banco De suplentes De Carlos Mungo Estorista Para el número Nueve Estoy hablando De Fabrizio Lenzio Balón Para Mendoza Este Para Arguello Tiene Que entregar Si sigue el hombre De González Moreno Entrega Atrás La bola Para Cozzellini Este Para Taller Rebota Mal En Taller Y Comete Falta Para Mi Tiene Que Ser Amor Torres Pero El balón Sigue En Dominio Del Equipo Tricolor Al Piso Arguello Con Todo Negro Cozzellini El número 11 Sigue con La bola Guille Pase al Ciclo Central Para Arguello De lo mejor De Olimpo Me parece Arguello Si De lo más Sólido De lo más Perolimpo Que tuvo Con Junto A Uri Se viene López Macri Levanta La cabeza El pelotazo Bien largo Para que La busque Salas La baja De Primera Entregue Para Arguello Este Que surge Para Ferreira Que se venga por la banda Mendes El pase por lo bajo Para buscarlo Arguello Allí recibe Arguello Juega la derecha Nuevamente Para Macri Ataca Olimpo Atención Pelota por Rosales Así pelea Con Axelini Termina recuperando Bien El jugador Arguello La bola Para Mendes Falta La toca Ahora Treco Llega Zarrauter Rebota En el número 5 Lucas Arguello La pisa Arguello La saca No se le va La tela Maximiliano Méndez Cortito Para Lucas Arguello A Maximiliano Méndez Caño Para Brian Visser El tac De cancha Va bajo Lucas Alcanza a robar Benítez Otra vez al piso Benítez Llega Arguello Corta Arguello Pelota Si pega Le Fabrice Viene Rechazo Goool Se viene ahora Orinfo Con Arguello El autor del golpe Lo hace Se pega Ahora para Brian Visser Cuando probaba Con otro de lados Más que sí Méndez Viene el centro Alcanza a rechazar Canoe La mete otra vez Arguello Pasa al alero Le queda Al rodillo Atención Y penal H El del riego Corta Arguello A ver si sale rápido De la contra La pelota Casi va Para Brian Visser Se va solo Por aquel lado Viene Ahí viene Axel Pelota Para Balucci Abrolimpo Le va a pegar A Balucci Rubio Tiene el centro Intenta Puyo Que no podía Que le da rebote A ver Arguello Goool 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 ángulo, la clava en el ángulo, inatacable para Montoya, Olimpo está ganando 1 a 0 con un golazo de Lucas Arguello, Olimpo 1, estudiante de San Luis 0, Lucas Arguello lo hizo. Gracias por ver el video.